Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Pues bueno, este es el primer video de la restauración de mi bicicleta Y en este video les voy a enseñar, como ya pudieron ver en el titulo A como cambiar el eje central, le vamos a cambiar este eje por un eje sellado Vamos a cambiar también las bielas, que estas son de fierro, se las vamos a cambiar por unas de aluminio Y los pedales los vamos a seguir conservando Así que bueno, quédense viendo que en este video les voy a enseñar a como hacer todo esto Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es sacar los pedales de las bielas Para eso vamos a utilizar una llave de esta, que es una llave española de 15 milímetros Si nunca se los han sacado a su bicicleta, se pueden ayudar de este material, de afloja todo Le pueden echar ahí en donde está ajustado, en la tuerca un poquito Para que salga más fácil Para sacar este pedal, el que está del lado contrario de la multiplicación Nos ponemos en esta posición de la bici Y el pedal se saca, se afloja haciendo fuerza hacia abajo A ver si sale fácilmente Ahora para sacar el pedal del lado donde está la multiplicación Vamos a hacer fuerza hacia nosotros, hacia acá Se ponen en esta posición Y hacen fuerza hacia abajo también Y sale fácil Bueno aquí ya tenemos los pedales Esto lo vamos a seguir conservando Se lo vamos a poner a las nuevas bielas Así que lo vamos a limpiar Y ahora vamos a sacar la tuerca de aquí Para eso vamos a utilizar una matraca Y un dado del 14 Debe ser el 14 para que se ajuste bien a la tuerca Y ya esto pues simplemente aflojamos para la izquierda Que es para el lado que se afloja Hacia abajo hacemos fuerza Giramos hacia la izquierda Y ya sale fácilmente Igual si está demasiado apretado Le echan un poco de afloja todo A la tuerca para que salga más rápido Lo mismo hacemos con el otro lado Sacamos también esta tuerca Igual se afloja haciendo fuerza hacia la izquierda Y ahora lo que falta es Sacar las bielas del eje central Con una pieza especial para esto Ahorita se las voy a mostrar Bueno amigos para sacar las bielas del eje Vamos a utilizar esta pieza que se llama Extractor de bielas Me costó 120 pesos en el taller de bicicleta Y pues como se usa Aquí las bielas tienen una Roscas Y ese también como pueden ver aquí Viene con roscas Así que hacemos como si estuviéramos atornillando Como si estuviéramos Introduciendo un tornillo Empezamos a girar Ya que está apretado Lo apretamos aún más con Con una llave de 15 milímetros Y ya ahora Empezamos a introducir este Esta otra parte que es como un tornillo Lo que va a hacer El tornillo lo vamos a estar introduciendo Va a empezar a empujar el eje central Y va a generar una presión Y la biela la va a soltar fácil Vean que rápido salió Es muy importante esta pieza Porque hay veces que Eso está oxidado Y es imposible sacarlo Sin esta pieza Así que Les recomiendo que la compren Es muy útil Y pues ya lo mismo hacemos Con el otro lado de la biela Bueno amigos Ya sacamos las dos bielas Ya quedó el eje libre Vean Estaba ya todo roto Los baleros de adentro Creo que están rotos Vean como tienen el juego Y ahorita lo que vamos a hacer Es desmontar el El eje central Aquí empezamos a atornillarlo Esta es una pieza que lleva Para que no se salga Para ajustarlo mejor Y ya empezamos a sacar esto también Que esta es la taza Y ahorita van a ver Como esta todo roto Porque como es eje de los antiguos Trae baleros Y viene con tazas Normales Y al brincar Lo que hace es Que los baleros Y las tazas se rompen Vean Nomás son como Cuatro o tres baleros Lo que hay Y la taza esta Toda destruida Vean nomás Y la grasa Tenía agua Y todo Y vean Y esto ni es Ni siquiera es taza Es donde iban los baleros Esta todo roto Y allá esta todo cochino Vamos a sacar también ahorita El otro Que eso se los recomiendo Que lo saquen con una Una pinza perica Pero creo que lo puedo sacar Con los dedos Porque no esta tan apretado Pero bueno Ahorita se los recomiendo Que lo saquen con una Pinza perica Lo pongan a la medida Porque aquí tiene unas ranuras Vean Bueno amigos Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque estas roscas De este lado Del cuadro Es donde viene La multiplicación Como pueden ver Aquí esta la cadena En este lado del cuadro Los El roscamiento Viene Hacia el lado contrario Por lo general Nosotros apretamos Hacia el lado derecho Y aflojamos Hacia el izquierdo En este caso Se aprieta Hacia el izquierdo Y se afloja Hacia el derecho Y bueno Esta taza La aflojamos Hacia el lado derecho Como les digo Se pueden ayudar Con una pinza perica Perico Perica Como le digan La ajustan a la medida Pero por en este caso Yo no tengo No la encontré Esta pinza Así que Con unas pinzas mecánicas Voy a ver Voy a ver Si lo puedo aflojar Ahí esta amigos Ahí esta Ahí esta ya Lo aflojan Hacia el lado derecho Como pueden ver Hacia acá Por lo general Se afloja Hacia el izquierdo Pero como les digo Tienen Tienen El roscamiento Hacia el lado contrario Lo tiene inverso Así que Lo aflojamos Hacia la derecha Y se aprieta Hacia el izquierdo Bueno Lo sacamos Esta taza amigos Y ya ahorita Vean Como esta No le había hecho Mantenimiento A los rodamientos Desde hace Como un año Y vean Ostria Donde van los valeros Están hechos Trizas Se rompió eso Y aquí están Todos los valeros Y hay incluso Creo que Pedazos Fragmentos De De este material Donde iban los valeros Porque se rompieron Como les digo Me la pasaba Bajando cerros Brincando Y pues lo que sucedió Es de como son Como no es de valero sellado No era de valero sellado Este eje Se empezaron a romper Con los golpes Y pues Ahorita lo limpiamos Y ahorita les enseño A instalar el valero sellado Que lo tengo por allá Por allá atrás Así que bueno Le damos una buena limpiadita A esto Y ahorita Les digo Que es lo que Procede Bueno amigos Vean como está Todo ahí Sucio Lo vamos a limpiar Con un trapo Se lo recomiendo Mejor con un trapo Lo pueden hacer Con papel Pero Creo que queda Mejor con un trapo Esa es una camisa vieja Que seguramente Tienen ustedes Un trapo viejo Ahí por su casa Que lo pueden reutilizar Para limpiar Su bicicleta Así que bueno Lo voy a limpiar Para que vean Como queda Asegúrense De limpiarlo bien También El roscamiento Que tiene aquí Límpienlo bien Bueno amigos Pues fue lo mejor Que pude limpiar Aquí donde va el eje Así que bueno Vean De como estaba A como está ahora Me ayudé con un cepillo Y le eché un poco De detergente En polvo Con un poco de agua Y aquí nada más Poquito Para que no se le viera Introducir En los orificios Que tiene Aquí con Con el cepillo Nada más le empecé A A dar vuelta Así Y Ya con la playera Le quité el exceso Así que bueno Ahorita les voy a enseñar A como poner El eje central En esta ocasión Es eje sellado Y bueno Vamos a hacer El unboxing Bueno amigos Este es el eje sellado Que compré Es de la marca Sun Race Me costó 250 pesos Y bueno Es este Y las medidas 68 milímetros De diámetro Por 118 De longitud Así que bueno Vamos a abrirlo Y a instalarlo A la bicicleta Vean Es este Trae sus respectivos Tornillos Para ponérselos aquí Así que bueno Vamos a instalarlo Bueno amigos Antes de poner El eje Le echamos un poco De grasa Al roscamiento Existe una grasa Especial para la bicicleta Pero pues yo no tengo Así que le estoy echando De la grasa normal A industrial Pero si ustedes tienen De la de bicicleta Mucho mejor Le echamos grasa Para prevenir la corrosión Y también Para cuando lo vayamos A sacar de nuevo Para darle mantenimiento Sea más fácil Bueno Lo siguiente Tenemos que poner El eje Central Y como podemos ver Aquí está marcado Con la letra L Y la letra R Y tiene unas flechitas La R Se refiere Hacia la derecha Y la L Hacia la izquierda Es como los audífonos Igual viene Simbolizado así El de la derecha Es R Y el de la izquierda Es L Bueno amigos Para que me entiendan Mejor El lado R El lado derecho Es donde va la cadena Aquí como podemos ver Es el lado de acá Y el lado L El izquierdo Es donde va la biela Con el pedal solamente Así que bueno Vamos a proceder A instalar El eje sellado Bueno amigos Para que el eje Se instale bien Tenemos que irlo Apretando Al mismo tiempo Tanto el lado Derecho Como el lado Izquierdo Y pues como Sabemos Tiene El roscamiento Del lado derecho Lo tiene Inverso Así que se aprieta Hacia la izquierda Y este lado Si se aprieta Igual Hacia la derecha Bueno amigos Ya lo apreté Solamente con los dedos Pero para ajustarlo bien Vamos a utilizar Esta pieza Que es un extractor De eje sellado Creo que si se llama Ese me lo han presto Un amigo Así que Se la pongo A la matraca Ahorita para que vean Agarramos esto Se lo pongo aquí Y ahora si A apretar Vamos a apretar Primero el lado Derecho Vean Cabe perfectamente Aquí Y lo apretamos Hay que tener cuidado Amigos De no apretarlo Mucho Porque si lo apretamos De más Podemos barrer Los rodamientos O podemos Dañar El cuadro En este caso Es cuadro de aluminio Así que hay que Hay que tener cuidado No hay que apretarlo Mucho Bueno amigos Ya hemos instalado El eje sellado Vean Ahora lo que procede Es Instalar Las bielas Que la tengo por acá Aquí tengo la caja De herramienta Estas son unas bielas Shimano Las más básicas Me costó 450 pesos Y esto me costó 250 Como ya les dije En total Me gasté 700 pesos Así que bueno Vamos a instalar esto Y por último Los pedales Bueno amigos Antes de poner La biela Lubricamos Esta parte De aquí Del eje Donde va A entrar El cuadradillo Que le dicen Donde vamos a poner La biela Lo lubricamos Un poco Con grasa Para que El momento De sacarlo Se haga Más fácil Y no se apriete Tanto Echamos un poquito De grasa No mucho Tampoco Y también Vamos a lubricar El tornillo Que va a entrar acá Esta es la biela Del lado izquierdo Aquí está amigos Es de aluminio La verdad No pesa mucho Y a pesar Del precio 450 pesos Está bien La ponemos Amigos Que El cuadradito Que tiene aquí Coincida con El cuadradito Del eje Y ya Lo incrustamos Fácilmente Y ahora Ponemos el tornillo Y ya lo que quedaría Es apretarlo Igual con La Con la matraca Y el dado Del 14 Hasta ajustarlo Bien Ahí está Ya quedó Esta ahí Por último Le ponemos El taponcito Que traen Las bielas Cuando la compra Lo ponemos Ahí quedó Ahora nos vamos Al otro lado Ponemos aquí Igual Que encuadre Bien El cuadradillo De aquí Con el que Tiene la biela Y ahí quedó Vean Una biela Está hacia abajo La otra Está mirando Hacia arriba Así que Tiene que quedar Y ya Lo último Es Apretarlo Igual Con la matraca Y El dado Del 14 Ahí está Amigos Ya hemos Terminado Ya hemos Terminado De instalar Las bielas Y El eje Sellado Vean Con que Facilidad Dan vuelta No Ahora lo último Es Poner los pedales Que están acá Y ya Estaríamos terminando Con el video De hoy Bueno amigos Ahora vamos a Instalar Los pedales Y pues como pueden Ver aquí Viene con la letra L Y el otro Viene con la letra R De la letra R Para que lo identifiquemos Rápido Es el que va Con la biela Que tiene la Multiplicación Que tiene aquí Donde va la cadena Y también Le vamos a echar Un poco de lubricante Aquí Le vamos a engrasar El roscamiento Que tiene Para Que a la hora De sacarlo No se apriete Mucho Lo mismo Hacemos con el otro Lado Y pues este lado Se aprieta Hacia la derecha Y se afloja Hacia la izquierda El otro lado Se aprieta Hacia la izquierda Y se afloja Hacia la derecha Así que bueno Lo instalamos Igual Como lo quitamos Así Con la misma Llave Del 15 Lo ajustamos Bien Y bueno Ya estaría Terminado El tutorial De hoy Vean como quedó La bici Con las nuevas Bielas Y los pedales Ajustados Vean con que facilidad Se mueve En comparación Del otro eje Que era de tazas Este es eje sellado De valeros Sellado ya Bueno amigos Pues esto ha sido El video de hoy Le cambiamos La biela Y el eje central Por un eje sellado Espero les haya gustado El video El siguiente video De la restauración Estoy pensando En comprar Un nuevo ring Una nueva masa Porque le quiero meter Un cassette De 9 velocidades Este cassette Es de 7 Y como saben Los cassettes De 7 velocidades Vienen con una masa De rosca Así que esta no me sirve Voy a cambiar El cassette El desviador Y la cadena Y también el mando Para los 9 pasos Así que si es primera vez Que ven uno de mis videos Los invito a que se suscriban Porque voy a estar subiendo Más videos de mecánica En lo que restauro Toda mi bicicleta Así que bueno Compártanlo con sus amigos Para que puedan Para que puedan cambiarle El eje a su bicicleta Para que entiendan Un poco el mecanismo Que tiene su bicicleta Así que Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós